Muy bien, en la lección de esta semana vamos a tomarnos nosotros un tiempo para tomar todos los conceptos que hemos estado viendo en las últimas semanas relacionados con la transformada Z, funciones de transferencia, propiedades de sistemas LTI y vamos a hacer que estos temas como que se condense y queden bien bien claros y vamos a ver que a pesar de que no vayamos a ver nada nuevo pues como tal esta lección, estos videos van a ser de los más importantes que tengamos para entender bien bien como es que vamos a nosotros poder implementar sistemas discretos LTI para ejecutar tareas ya de procesamiento digital de señales lo que vamos a estar haciendo es que vamos a ver nosotros realmente y ya vamos a salir de la duda porque pareciera que ahorita hay muchos conceptos que están como que en paralelo haciendo lo mismo pero tenemos que entender bien bien cuál es la relación entre ellos por ejemplo vimos que para los sistemas FIR es posible utilizar directamente la convolución para implementarlos luego dijimos que también hay una forma de relacionar la entrada y salida de los sistemas mediante una ecuación de diferencias luego dijimos que podemos también representar la relación entrada-salida de un sistema en el dominio Z mediante la función de transferencia entonces lo que vamos a ver primero es cómo se relacionan estos conceptos vamos a darnos cuenta que al final todo es exactamente lo mismo y luego nos vamos a dar cuenta que con lo que ya vimos y con lo que ya conocemos ya es posible que nosotros generemos algoritmos con los cuales vamos a poder nosotros implementar sistemas de procesamiento de señales vamos a hacer una distinción ahora primero vamos a hablar nosotros de sistemas de procesamiento de señales offline llamémosle así en el sentido de que ya tenemos nosotros pues alguna señal guardada en memoria y nosotros queremos hacer un procesamiento básicamente como que en batch o sea agarramos toda la señal y la procesamos y obtenemos una señal de regreso y en el siguiente video vamos a ver nosotros qué pasa si la señal que queremos procesar no está completa es decir si la señal que queremos procesar no es un archivo que ya esté guardado en nuestro disco duro o en memoria sino que sea una señal que estemos midiendo nosotros constantemente más o menos para hacerles una idea clara qué pasa si nosotros estamos utilizando un microcontrolador para hacer procesamiento de señales pero en tiempo real o sea queremos procesar la imagen conforme esta se está midiendo o se está generando piensen ustedes esa distinción entre cómo se le aplica por ejemplo un filtro o se modifica alguna foto alguna foto que ustedes ya tengan guardada dentro de su teléfono versus los filtros por ejemplo que estaría utilizando este instagram o alguna aplicación similar para sobreponerles no sé este orejas de perro o alguna cuestión así en un video en vivo o sea en ese caso conforme el video se está generando se está aplicando ese procesamiento de señales entonces vamos a ver nosotros cómo es que con lo que ya nosotros tenemos va a ser posible encontrar algoritmos que implementen a nuestros sistemas LTI bueno entonces el tema de esta semana es precisamente implementación de sistemas LTI muy bien entonces como les digo quiero que regresemos un poco y volvamos a estudiar los conceptos que ya fuimos pues derivando pero que vayamos entendiendo la relación que hay entre cada una de ellas entonces primero pues tenemos nosotros verdad que gracias a la transformada Z tenemos que si tenemos un sistema pues LTI que tiene como entrada X de N y como salida Y de N podemos utilizar la transformada Z para encontrar las transformadas de nuestras señales de entrada y salida y relacionarlas mediante un objeto llamado la función de transferencia que si nos recordamos la función de transferencia iba a ser en esencia la transformada Z de la respuesta impulsional muy bien entonces tenemos que Y de Z es igual a H de Z por X de Z muy bien verdad donde tenemos precisamente que esta H de Z es la función de transferencia muy bien este tenemos que esto entonces nos presenta una manera sistemática de poder determinar la salida de cualquier sistema este sea F y R o I y R a una entrada cualquiera muy bien este esto digamos que es como que lo que nosotros queríamos encontrar eventualmente y es tal vez para lo que se utiliza en su gran mayoría por ejemplo la transformada de Laplace en el análisis de circuitos eléctricos verdad o en el análisis de ecuaciones diferenciales este lineales con coeficientes constantes en general que es básicamente yo tengo cierto sistema yo encuentro la función de transferencia entonces utilizando esa función de transferencia yo puedo a cualquier entrada encontrar la salida agarro la entrada verdad la transformo la multiplico por la función de transferencia luego hago manipulaciones como para hacer expresión por facciones parciales y todo el asunto y encuentro la salida del sistema bueno esto verdad como que algebraicamente es algo útil pero nos vamos a dar cuenta nosotros que esta relación realmente esconde algo que va a ser todavía más importante bueno y es lo siguiente tenemos nosotros aquí que mejor aún de esta relación podemos ver claramente que la función de transferencia es igual a una relación entre la entrada y salida esto nos dice entonces que la función de transferencia en esencia nos da una especificación entrada y salida del sistema esto de cierta forma nos dice que si nosotros conocemos como es que el sistema responde a cierta entrada nosotros a partir de esa relación entrada salida podemos encontrar la función de transferencia y luego utilizar la función de transferencia para poder encontrar cualquier salida de nuestros sistemas esto adicionalmente nos dice a nosotros que es posible a partir de nuestra función de transferencia encontrar una ecuación de diferencias bueno como así teníamos nosotros se acuerdan que la ecuación de diferencias nos daba a nosotros una relación entrada y salida de un sistema LTI mediante una ecuación de diferencias o sea mediante precisamente esa ecuación de diferencias que relacionaba la salida con la entrada valores previos de la entrada y valores previos de la salida una relación entrada y salida la función de transferencia nos representa también una relación entrada salida solo que en el dominio Z lo que estamos argumentando acá es de que esas dos relaciones representan lo mismo o sea representan al mismo sistema lo cual tiene sentido verdad porque al final de cuentas nosotros sabemos que la función de transferencia es como el DPI del sistema es el ID del sistema tiene sentido porque es la transformada Z de la respuesta impulsional que habíamos dicho que era también la identidad del sistema yo puedo encontrar la salida del sistema entonces agarrando la entrada y haciendo convolución con la respuesta impulsional una opción luego si yo paso todo eso al dominio Z yo sé que la convolución es equivalente a la multiplicación en el dominio Z entonces en lugar de calcular la convolución yo puedo agarrar las transformadas Z de todas las cantidades multiplicar X de Z por H de Z y encontrar Y de Z pero eso me dice a mí que puedo despejar H de Z como Y de Z sobre X de Z y entonces yo descubro una relación entrada-salida en el dominio Z ya hicimos la relación entre convolución y multiplicación en frecuencia mediante que la función de transferencia es la transformada Z de la respuesta impulsional al darnos cuenta que la función de transferencia es una relación input-output en el sistema discreto nosotros vamos a ver de que esa relación está o sea tiene un un análogo directo con la ecuación de diferencias que nos relaciona la entrada y la salida entonces la idea es hacer ese link haciendo el link de función de transferencia con ecuación de diferencias y yo sé que está el link entre función de transferencia y convolución yo puedo entonces implementar un sistema en lugar de usar convolución porque vimos que es computacionalmente caro no podemos implementar el sistema directamente con la función de transferencia porque todo esto está en el dominio Z entonces está muy raro pero va a resultar que la ecuación de diferencias nos va a dar a nosotros una forma clara para poder implementar el sistema y como esas tres formas son equivalentes yo voy a poder en efecto hacer el mismo o obtener verdad el mismo resultado del procesamiento usando la ecuación de diferencias que al haber aplicado convolución a eso es a lo que queremos llegar bueno entonces de esto nos dice lo cual nos permitirá obtener una ecuación de diferencias a partir de una función de transferencia a partir de HDZ y viceversa muy bien para ver esta relación recordemos que la ecuación de diferencias que describe la salida de un sistema causal está dada por bueno y de n igual a b sub 0 x de n más b sub 1 x de n menos 1 más etcétera etcétera b sub m x de n menos m menos a 1 y de n menos 1 menos etcétera etcétera a sub n y de n menos n con n más m condiciones iniciales muy bien podemos nosotros manipular esta expresión para obtener manipulando esta expresión obtenemos lo siguiente vamos a pasar sumando este los términos de y al lado izquierdo ¿verdad? ¿verdad? para obtener este y de n más a 1 y de n menos 1 más etcétera etcétera a sub n y de n menos n igual b sub 0 x de n b sub 1 x de n menos 1 más b sub m x de n menos m bueno y si nosotros asumimos condiciones iniciales iguales a 0 vamos a obtener nosotros lo siguiente al utilizar la transformada z tendríamos este básicamente y de z más a 1 z a la menos 1 y de z a n z a la menos n y de z b 0 x de z b 1 z a la menos 1 x de z bm z a la menos m x de z como les digo no estamos haciendo nada nuevo solo estamos tratando nosotros de encontrar la relación entre todo muy bien juntemos términos semejantes entonces saquemos factor común 1 más a 1 z a la menos 1 más a n z a la menos n y de z igual a b sub 0 b sub 1 z a la menos 1 etc etc b sub m z a la menos m x de z bueno pero nosotros nos recordamos que la función de transferencia h de z es y de z sobre x de z entonces nosotros podemos despejar acá para y sobre x o sea pasando x a dividir acá y pasando esto a dividir acá y encontrar nosotros de manera general cuál es la forma para una función de transferencia a partir de una ecuación de diferencias es decir al despejar nos damos cuenta de lo siguiente b sub 0 más b sub 1 z a la menos 1 etc etc b sub m z a la menos m 1 más a 1 z a la menos 1 a sub n z a la menos n quiere decir que nosotros podemos ver una relación directa ahora entre nuestra función de transferencia y la ecuación de diferencias que representa al sistema que quiere decir esto pues que si yo tengo la ecuación si yo tengo la función de transferencias yo de forma inmediata puedo ver los coeficientes y generar la ecuación de diferencias del sistema viceversa también si tenemos la ecuación de diferencias podemos ver los coeficientes y automáticamente encontrar nuestra función de transferencia nos va a servir más sin embargo a partir de una función de transferencia encontrar la ecuación de diferencias ¿por qué razón? vamos a ver nosotros de aquí a un momento que la ecuación de diferencias trae implícita una manera directa de implementar nuestro sistema como un algoritmo recursivo tal vez ahorita la ecuación de diferencias la veamos como algo pues como una ecuación como una ecuación diferencial la ecuación diferencial es algo que nos representa a nosotros una cantidad de forma implícita mediante sus derivadas en este caso nos representa a nosotros pues una cantidad también de forma implícita mediante sus versiones este atrasadas en el tiempo ¿verdad? la señal usando time shifts pero nos vamos a dar cuenta que a diferencia de una ecuación diferencial ¿verdad? que simplemente es una relación implícita la ecuación de diferencias nos da a nosotros un algoritmo iterativo que resuelve la ecuación de diferencias de una vez es una cosa particular ¿verdad? y si entonces nosotros conocemos la función de transferencia del sistema que está relacionada con la respuesta impulsional ¿verdad? se acuerdan que la respuesta impulsional contiene la información del sistema entonces por ende la función de transferencia contiene el sistema y si yo entonces puedo obtener una ecuación de diferencias a partir de la función de transferencia quiere decir que esa ecuación de diferencias implementa al sistema es decir va a hacer convolución sin necesidad de hacer la convolución y lo conveniente de esto es de que si ustedes se acuerdan la convolución era una sumatoria infinita más para el caso particular de sistemas I y R y ese era el problema para implementarlo decíamos nosotros bueno ¿cómo implementamos esto que es infinito? pero si nos damos cuenta la ecuación de diferencias es finita y nos está implementando la convolución entonces ya de entrada estamos nosotros implementando algo digamos en concepto infinito pero utilizando una fórmula finita lo cual entonces nos da a nosotros una mejor forma o una forma más eficiente de implementar la convolución es más vamos a ver nosotros que inclusive en ocasiones donde tal vez si podamos usar la convolución por poder computacional no nos va a convenir porque va a ser mucho más eficiente implementar la ecuación de diferencias bueno de aquí recordamos verdad que naturalmente la ecuación de diferencias nos va a otorgar a nosotros cantidades en potencias negativas de Z y estábamos hablando pues que la ecuación de diferencias a final de cuentas va a implementar el sistema verdad entonces cuando nosotros veamos potencias negativas de Z vamos a darnos cuenta de que estas expresiones van a estar ligadas con la implementación del sistema eso quiere decir entonces que nosotros si queremos manipular las cantidades usamos potencias positivas pero si queremos implementarlas usamos potencias negativas es decir si la función de transferencia la vamos a utilizar pues para multiplicarla y hacer cálculos usamos las potencias positivas pero si la vamos a implementar vamos a estar utilizando potencias negativas entonces vamos a colocar acá pues potencias positivas para manipulación muy bien entonces la conclusión de esto nos dice nosotros entonces una función de transferencia expresada en esta forma tiene entonces una relación directa con su implementación y requiere que el sistema sea causal o sea obviamente verdad si nuestro sistema es causal entonces presenta esta cuestión de diferencias por ende encontramos una función de transferencia con esta estructura básicamente ¿no? muy bien bueno entonces tratemos nosotros de este bueno hagamos un ejemplo en particular hagamos un ejemplo en particular en este ejemplo nos preguntan a nosotros ¿cuál es la función de transferencia? del sistema con ecuación de diferencias dada por y de n igual a 0.5 de x de n menos 0.25 x de n menos 1 más 0.75 y de n menos 1 muy bien aquí podemos hacer nosotros el procedimiento largo ¿verdad? de transformar ambos lados o sea asumir condiciones iniciales iguales a 0 transformar ambos lados de la ecuación de diferencias utilizando la transformada z ¿verdad? y encontrar la ecuación de diferencias o bien podemos darnos cuenta de lo siguiente y es que ya está dada en la forma de una ecuación de diferencias estándar para un sistema causal en donde tenemos nosotros que esta cantidad de acá va a ser v sub 0 esta cantidad de acá va a ser v sub 1 y esta cantidad de acá va a ser menos a 1 entonces podemos regresar nosotros aquí arriba y darnos cuenta que ya tenemos la forma de nuestra función de transferencia para este sistema arriba vamos a colocar nosotros todas las constantes v ¿verdad? haciendo cada vez con potencias negativas más altas y abajo uno más y las potencias también negativas de z aumentando con los coeficientes a entonces en este caso nos damos cuenta que fácilmente podemos ver que nuestra función de transferencia va a ser v sub 0 más v sub 0 z a la menos 1 1 más a sub 1 z a la menos 1 que en este caso va a ser entonces 0.5 menos 0.25 z a la menos 1 y aquí abajo 1 menos 0.75 z a la menos 1 al colocar nosotros la función de transferencia de esta forma estamos hablando directamente de una relación con su implementación pero si nosotros lo hubiéramos representado utilizando potencias positivas 0.5 z menos 0.25 z menos 0.75 estaríamos hablando de que esta expresión pues vamos a manipularla entonces igual verdad si yo tuviera esta función de transferencia y me piden pues cuál es la ecuación de diferencias que implementa la función de transferencia por ejemplo veamos otro ejemplo cuál es la ecuación de diferencias que implementa al sistema llamado leaky integrator con función de transferencia h de z igual a 1 menos lambda z a la menos 1 1 menos lambda ok entonces este este sistema o sea y aquí estamos siendo claros verdad este sistema tiene cierto nombre o sea ya es un sistema que alguien diseño y este se llama leaky integrator y este sistema leaky integrator básicamente es vamos a colocar acá este básicamente corresponde a un filtro suavizador en donde el parámetro lambda dicta la intensidad de la suavización o sea ya es un sistema por ejemplo yo les podría decir bueno este filtro pasa altas este filtro pasa bajas tiene esta función de transferencia entonces cuál es la ecuación de diferencias que implementa este sistema cómo vamos a encontrar esa función de transferencia para los distintos sistemas va a ser precisamente lo que nos dediquemos nosotros en la segunda parte del curso ahorita y precisamente con estas últimas lecciones vamos a terminar nosotros de entender pues cómo funcionan los sistemas discretos LTI cómo los implementamos y la segunda parte del curso nos vamos a dedicar nosotros a bueno cómo diseñamos sistemas LTI que hagan lo que nosotros queremos hacer entonces digamos que alguien ya diseñó este sistema y dicen bueno este sistema se conoce como un líquido integrero es un filtro suavizador imagínense ustedes tal vez de que están leyendo data de algún sensor no sé algún potenciómetro algún sensor analógico y se dan cuenta ustedes que está entrando mucho ruido la señal es muy ruidosa entonces qué pueden hacer pues ustedes la pueden suavizar cómo lo pueden suavizar utilizando este sistema acá este sistema va a permitir precisamente quitarle esa rugosidad si lo quieren ver así a la señal mediante una operación de suavización entonces lo que nos están preguntando es bueno dado este sistema que ya se sabe qué es lo que hace alguien lo diseñó pues cuál es la ecuación de diferencias que lo implementa entonces de la misma forma nosotros podríamos encontrar la ecuación de diferencias ¿no? pues de qué forma podríamos decir nosotros bueno ya sabemos que h de z es igual a y de z sobre x de z y esto es 1 menos lambda 1 menos lambda z a la menos 1 podemos separar la función de transferencia pasar multiplicando el denominador por y de z y el numerador por x de z entonces hacer 1 menos lambda z a la menos 1 y de z 1 menos lambda x de z usar nuestra perdón separar todavía esto aún más y tener y de z menos lambda z a la menos 1 y de z igual a 1 menos lambda x de z y utilizar transformada inversa z o antitransformada z para encontrar lo siguiente y de n menos lambda y de n menos 1 igual a 1 menos lambda x de n y con esto finalmente encontrar nosotros entonces que la ecuación de diferencias y de n es 1 menos lambda x de n más lambda y de n menos 1 pero si se dan cuenta esto era equivalente a darnos cuenta de que este término de acá era en esencia v sub 0 y que esto de acá es básicamente a sub 1 entonces que tenemos nosotros acá v sub 0 y acá menos a sub 1 básicamente es lo que estamos teniendo acá entonces existe una relación directa entre la función de transferencia y la ecuación de diferencias ¿no? muy bien bueno entonces ya encontramos esa relación ahora pasemos a lo realmente interesante y es pues ¿de qué nos sirve esto? pues resulta resulta que tenemos nosotros que una ecuación de diferencias es prácticamente equivalente a un programa o a un algoritmo recursivo en software muy bien y esto va a ser lo interesante y para esto si quiero que tomemos nosotros un pequeño paréntesis porque si tenemos que nosotros entender por qué es que podemos hacer esta equivalencia por qué es que podemos decir nosotros que una ecuación de diferencias es un programa o algoritmo recursivo en software y para esto quiero que nosotros veamos algunos algoritmos simples en software y que efectivamente verifiquemos que corresponden a una ecuación de diferencias para ponerles un primer ejemplo entonces las o los algoritmos bueno algoritmos como ecuaciones de diferencias veamos el primer ejemplo de programación ustedes conocen por ejemplo la línea o la sentencia y más más esta la colocan por ejemplo en sus ciclos for o cuando ustedes están simplemente recorriendo alguna array o que se yo verdad utilizan esta sentencia que nos dice y más más qué es lo que realmente están diciendo ustedes acá pues esto si ustedes lo desempacan dice que y va a ser igual a y más uno qué es lo que está haciendo esta línea entonces lo que nos dice a nosotros es que toma el valor actual de y luego le suma uno y finalmente almacena esta suma como el nuevo valor de i esto lo que nos está diciendo entonces es el valor actual de i es lo que teníamos previamente almacenado en i más uno lo que estamos diciendo ahí es i es básicamente el valor que tenía previamente o el valor previo de i más uno esto nosotros lo podemos representar en forma de una ecuación de diferencias de la siguiente forma i de n es igual a i de n menos uno más uno si nos damos cuenta esto es un algoritmo recursivo porque si yo conozco cuál es el valor inicial o sea si yo conozco la condición inicial por ejemplo si yo digo que i en menos uno es igual a cero entonces yo puedo calcular de manera recursiva cuál es el valor de i veamos cómo entonces yo tengo que aquí este va a ser el valor de este bueno agarramos i de cero pues i de cero vale es i de menos uno más uno por las condiciones iniciales sabemos que i de menos uno es cero entonces aquí nos queda cero más uno bueno i de uno que es esto pues es i de cero más uno entonces sería uno más uno igual a dos i de dos igual a i de uno más uno dos más uno igual a tres etc etc entonces el enésimo valor de i es simplemente agarrar el previo valor y sumarle uno esta forma iterativa si ustedes se dan cuenta la podemos hacer nosotros precisamente en forma de un for básicamente es un ciclo que se está repitiendo o sea yo para calcular el siguiente valor que hago tomo el valor anterior y le sumo uno para el siguiente valor tomo el valor anterior le sumo uno estoy calculando de forma recursiva cuál es la salida de este sistema quiere decir verdad que si yo hago un algoritmo que me calcule de forma recursiva esto yo podría venir más adelante y decir bueno yo ahora ya sé que es el cuál es el comportamiento de idn porque voy a estar viendo pues que se comporta de la siguiente manera uno dos tres cuatro etcétera etcétera relación implícita o sea estábamos definiendo la señal a partir de ella misma pero nos damos cuenta de que si nosotros hacemos un código que ejecute esta fórmula iterativa las veces que nosotros querramos podemos ir generando punto a punto el valor de nuestra señal es decir estamos rompiendo nosotros esa como que recursión estamos encontrando la forma explícita de la señal dicho de otra forma estamos nosotros calculando de forma explícita la salida del sistema al implementar esta ecuación de diferencias bueno otro ejemplo particular digamos ustedes tal vez cuando tienen no sé data muy ruidosa pueden tal vez hacer una promediación ¿verdad? este como si quieren hacer ustedes promediando data ruidosa piensen ustedes que tal vez están tomando ustedes data que tiene una forma ¿cómo les diría yo? y aquí lo vamos a hacer con un plot normal solo para que ustedes se den cuenta de qué está pasando acá debemos que tuviéramos algo ruidoso algo así y yo quisiera pues ver no esa cantidad de ruidosas sino quisiera tal vez pues ver una tendencia un poco más clara algo tal vez así entonces típicamente por ejemplo si ustedes han hecho eso tal vez que alguna medición de su potenciómetro en alguna aplicación con micros o están programando algo y les dan ustedes data ruidos lo que pueden hacer es agarrar varios valores por ejemplo este valor este valor este valor este valor de acá sumarlos llamamos este valor no sé x1 x2 x3 y x4 entonces ustedes podrían agarrar estos valores sumarlos y promediarlos para encontrar una medición pues más estable resulta que esa operación de promediación es es una ecuación de diferencias esa la podríamos representar nosotros de la siguiente manera xn xn-1 xn-2 xn-3 todo esto dividido dentro de 4 que es lo que dice que estamos haciendo aquí el sistema pues tomamos la data actual una data que teníamos en el valor anterior otra que tenía el valor anterior anterior y el valor anterior 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 la sumamos y la dividimos dentro de 4 luego pasamos a los siguientes valores entonces yo lo que voy mostrando en la salida es básicamente un promedio de los valores que me van a estar dando a mi una señal pues menos ruidosa y más suave entonces ustedes pueden revisar que muchos de los algoritmos que típicamente ustedes están utilizando se pueden colocar en forma de estas operaciones recursivas entonces la ecuación de diferencias tiene como que implícito tiene incrustado un algoritmo que las implementa es decir nosotros podemos romper esa recursión que encontramos en las ecuaciones de diferencias implementándolas en forma de un algoritmo y de esa manera entonces estamos utilizando la misma recursión de las ecuaciones de diferencias para ir calculando la salida del sistema y estamos evitando calcular la convolución o sea estamos encontrando una forma más efectiva de poder encontrar la convolución bueno entonces veamos esto ya en acción ¿verdad? veamos ya esto en acción entonces veamos entonces ya el siguiente ejemplo genere un pseudocódigo que implemente el sistema con función de transferencia h h de z igual a 0.5 de z menos 0.25 z menos 0.75 aquí nos damos cuenta fácilmente que este sistema lo podemos volver a potencias negativas y era precisamente el sistema que habíamos trabajado en el primer ejemplo z a la menos 1 1 menos 0.75 z a la menos 1 entonces esto nos da a nosotros la siguiente ecuación de diferencias ahora encontramos precisamente este de aquí es b 0 esto de acá es b sub 1 esto de acá es básicamente a 1 entonces sabiendo eso nuestra ecuación de diferencias es y de n igual a 0.5 x de n menos 0.25 x de n menos 1 más 0.75 y de n menos 1 muy bien entonces como les digo aquí ya tenemos nosotros el pseudocódigo o sea ya tenemos nosotros contenido ahí el algoritmo el algoritmo que va a implementar este sistema bueno como hacemos entonces el pseudocódigo vamos a empezar nosotros con la etapa de inicialización en la inicialización nosotros vamos a declarar nuestras variables y vamos a asignarles un valor inicial las variables que vamos a utilizar son todas aquellas que estén relacionadas con la memoria que presente nuestro sistema recordemos un sistema que presenta memoria es aquel que requiere almacenar valores previos de la entrada o de la salida bueno aquí tenemos nosotros un valor previo de la entrada y un valor previo de la salida entonces 1 y 2 necesitamos 2 variables para almacenar estos valores previos bueno entonces necesitamos nosotros este pues una variable para x de n menos 1 vamos a llamarle a esta variable x n menos 1 y n menos 1 con que valor las vamos a inicializar y acá esta la clave de nosotros haber asumido condiciones iniciales iguales a 0 las condiciones iniciales iguales a 0 entonces nos dicen a nosotros que todas las variables o todas las casillas de memoria que nosotros vamos a utilizar para almacenar valores previos van a empezar con un valor de 0 quiere decir entonces que eso de las condiciones iniciales iguales a 0 lo que nos está diciendo es en esencia inicialice todas sus variables en 0 y ya con esto hicimos nosotros efectivo ¿verdad? condiciones iniciales iguales a 0 con esto ya hicimos nosotros efectivo esto de las condiciones iniciales muy bien luego pasemos nosotros entonces al programa al programa principal ahora vemos nosotros aquí el programa principal ¿qué vamos a hacer? bueno tenemos que cargar nuestra señal o sea yo tengo aquí mi señal este x tenemos que cargar la señal piensen ustedes un este im read un audio read que se yo este cargar un valor en matlab por ejemplo o sea yo quiero cargar a una variable o un array local mi variable a procesar luego yo tengo que ver cuántas veces tengo que actualizar mi fórmula iterativa lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ver cuál es el tamaño de x entonces yo voy a decir bueno digamos que n va a ser igual a el tamaño de x básicamente esto es utilizar length ¿verdad? yo lo que quiero ver es qué tanto tengo que calcular esa fórmula iterativa en mi ecuación de diferencias para poder procesar toda la señal luego como les decía todo esto va a ir esta fórmula como que iterativa ¿verdad? ir diciendo bueno y de 0 igual a y de menos 1 más 1 luego y de 1 y de 0 más 1 y de 2 y de 1 más 1 esto es repetitivo iterativo entonces podemos utilizar una sentencia iterativa básicamente un loop para poder nosotros ejecutar esta ecuación de diferencias entonces vamos a utilizar en este caso pues un for que nos diga que empiece en 1 y que termine hasta n ¿verdad? porque vamos a estar haciendo n iteraciones de la ecuación de diferencias para poder calcular todos los valores de la salida cuando x es la entrada y que vamos a colocar adentro del for vamos a colocar literalmente la ecuación de diferencias vamos a colocar nosotros y en la posición n va a ser igual a 0.5 multiplicado por x en la posición n menos 0.25 multiplicado por x n-1 nuestra variable más 0.75 multiplicado por nuestra variable y de n menos 1 esta es nuestra ecuación de diferencias tal cual o sea nos está diciendo que y en la posición n es igual a agarrar a x en la posición n esta va a ir cambiando ¿verdad? desde 1 hasta la última casilla que tenga n luego agarramos el valor previo de x que según nuestra inicialización empezó en 0 y agarramos el valor previo de y que según nuestra iniciación empezó en 0 y ahí implementamos nuestra ecuación de diferencia ¿qué tenemos que hacer antes de terminar el ciclo? pues si se dan cuenta estos valores de x de n menos 1 y de menos 1 van guardando el último valor de la entrada y el último valor de la salida los inicializamos en 0 pero para la siguiente iteración del ciclo for sabemos que esos valores ya no son 0 sino que x n menos 1 tiene que ser el valor que previamente tomó x de n y de n menos 1 tiene que ser el valor que tomó previamente pues y entonces vamos a hacer nosotros la actualización x de n menos 1 va a ser igual a x de n ¿por qué? porque el valor anterior para el siguiente ciclo para la siguiente iteración es el valor actual de esta iteración igual la salida ¿verdad? el valor actual de la salida en este ciclo es el valor pasado para el siguiente ciclo terminamos acá luego aquí podemos por ejemplo desplegar los resultados esto puede ser ya sea en forma de una gráfica un stem plot o inclusive en forma de audio por ejemplo si es audio o una imagen etcétera etcétera adentro del ciclo for o sea aquí tenemos nosotros este es el número de iteraciones luego aquí tenemos nosotros que esta línea de acá esta primera línea es simplemente la ecuación de diferencias y esto es una actualización de valores previos básicamente y con esto o sea con esta estructura vamos a poder nosotros implementar cualquier ecuación de diferencias desde cuenta que haríamos exactamente lo mismo si tenemos nosotros un término xn-2 yn-2 agregamos esos términos en las ecuaciones de diferencias y los agregamos en la actualización de valores luego de haber definido las variables respectivas para almacenar esos valores y con esto entonces si nosotros implementamos esto en un ciclo for nosotros vamos a estar implementando el sistema como tal veámoslo y nos vamos a pasar nosotros a matlab para poder visualizar esto entonces yo le subí a canvas estos archivos entonces tenemos nosotros el archivo que se llama sistema en donde nosotros vamos a implementar este sistema bueno entonces veamos que estamos haciendo acá vamos a implementar esta ecuación de diferencias que hacemos primero aquí lo vamos a implementar en forma de una función para poder hacer llamados desde la línea de desde otro script o desde la línea de comando entonces vamos a llamar a esta función pues sistema porque me implementa mi sistema LTI va a tener como entrada una señal xdn completa y nos va a generar la salida ydn que vamos a hacer generamos las variables que van a estar encargadas de guardar el valor previo de la entrada y el valor previo de la salida los inicializamos a cero porque condiciones iniciales iguales a cero encontramos cual va a ser el número de iteraciones a realizar para poder movernos alrededor de o sea a través de toda la señal x entonces tamaño de xdn vamos a este básicamente designar el espacio en memoria para la salida ydn y luego vamos a ir calculando de forma iterativa cada uno de los valores de ydn como lo hacemos pues con el ciclo for decimos el valor actual de ydn es igual a 0.5 por el valor actual de xdn menos 0.25 por el valor almacenado previamente para x más 0.75 por el valor previamente almacenado para y ejecutamos la ecuación de diferencias y luego actualizamos los valores de cada una de estas variables que almacenan estos valores previos entonces yo aquí puedo agarrar por ejemplo vamos a agarrar nosotros este el caso no sé una señal de 50 de 51 muestras desde 0 hasta 50 vamos a hacer que esta sea una señal sinusoidal y vamos a procesarla utilizando nuestro sistema entonces vamos a plotear aquí este los stem plots y veamos entonces que ocurre y nos damos cuenta que este es el efecto de aplicarle nuestro sistema a esta señal sinusoidal verdad le hizo una como que atenuación y le hizo cierta cierto desfase la ventaja de esto es que entonces nosotros tenemos un código que implementa nuestro sistema y podemos utilizarlo para lo que nosotros querramos por ejemplo voy a cambiar aquí de entrada le voy a poner una entrada exponencial por ejemplo veamos que ocurre nos damos cuenta de esto bajamos y aquí entonces el sistema como que le tarda un poco en reaccionar y luego empieza a bajar aquí podríamos encontrar inclusive la respuesta impulsional del sistema si yo le coloco en la entrada un impulso unitario yo puedo encontrar la respuesta impulsional del sistema de forma práctica en este caso nos damos cuenta fácilmente que este es un sistema por ejemplo va igual estable porque nos damos cuenta que la respuesta impulsional decae a cero entonces es un sistema vivo estable es un sistema asintóticamente estable según lo que vimos ahí de estabilidad y lo encontramos de forma práctica no tuvimos que hacer colocar el sistema hacer las manipulaciones algebraicas ni nada de eso sino que nosotros directamente a puro código estamos encontrando la respuesta impulsional del sistema y podemos estar haciendo el procesamiento de lo que nosotros querramos por ejemplo le vamos a colocar ahora un escalón unitario y nos damos cuenta que el sistema responde de esta manera bueno claramente este sistema pues algo está haciendo en este caso no sabemos que está haciendo el sistema porque no nos dijeron que es lo que estaba haciendo a diferencia por ejemplo de este leaky integrator que era un filtro suavizador no sabemos que hace este sistema pero eso es a lo que queremos llegar o sea esa va a ser precisamente el punto de la segunda parte del curso que nosotros podamos analizar a nuestros sistemas entender qué es lo que hacen y más adelante poder nosotros diseñar sistemas que hagan lo que nosotros queremos pero esto ya sabemos cómo implementarlo o sea si yo vengo y les doy un sistema y les digo miren este sistema les permite implementar un filtro suavizador o este sistema es un oscilador entonces yo les doy la función de transferencia entonces ustedes dicen ah bueno voy a implementar esta función de transferencia y al implementarla nos damos cuenta que el sistema entonces está funcionando utilizando un algoritmo iterativo para generar la salida entonces como les digo o sea no es nada del otro mundo no es nada complicado lo que estamos haciendo acá o sea simplemente lo que habíamos visto funciones de transferencia ecuaciones de diferencias convolución pero la la cuestión aquí es entender verdad que ya mi ecuación de diferencias me da una manera clara para poder implementar un algoritmo recursivo que calcule la salida del sistema de forma programática y eficiente aquí ya no hay que estar haciendo el relajo de la convolución de sacar la respuesta impulsional hacer convolución sino que esto es un software extremadamente sencillo dense cuenta que lo único que involucra no es una convolución compleja y difícil y difícil de calcular sino que es simplemente multiplicar algunas variables por unas constantes y luego sumarlas esto es algo fácil de hacer y lo hacen por ejemplo los microcontroladores de una manera muy muy fácil es más nos vamos a dar cuenta y eso lo vamos a platicar precisamente en el siguiente video que hay microcontroladores que están hechos para ejecutar este tipo de instrucciones de forma muy rápida sumas y multiplicaciones de una forma muy rápida y por eso van a ser una forma viable y super eficiente de poder implementar estos sistemas de procesamiento de señales es más vamos a ver de que esto de acá solo hay que cambiarle un poco la perspectiva de como estamos considerando la forma de implementarlo para hacer que la ejecución de este algoritmo sea en tiempo real quiere decir que en lo que yo estoy leyendo la señal yo la voy a procesar aquí si nos damos cuenta yo estoy generando mi señal a priori o sea aquí por ejemplo yo ya generé este escalón o este sinusoide de forma completa y yo le mando este sinusoide completo al sistema y lo procesa lo que quiero y lo que vamos a platicar nosotros en el siguiente video es que pasa si yo no tengo toda la señal sino que yo voy leyendo punto a punto la señal será que yo puedo igual procesar esa señal y generar la salida y la respuesta va a ser si vamos a poder nosotros procesar en tiempo real estas cantidades y vamos a ver como se une todo esto en un ejemplo ya en un microcontrolador donde vamos a usar nosotros una medida de un potenciómetro para pues básicamente este implementar este filtro suavizador este leak integrator y ver como va a funcionar esto pues en tiempo real vamos a interactuar ahí mismo con el potenciómetro y vamos a ver como responde esto pues en tiempo real entonces como les decía no estamos hablando de nada nuevo como tal sino que es solo pues interpretar y dejar bien bien claro que son estos conceptos que hemos estado trabajando muy bien y